¡Ay, viejo! Estoy tan emocionada de que iremos al espectáculo de esta noche. ¿Sabías que nunca he estado en un show de comedia en vivo? En todos estos años, ni siquiera uno. Y sabes lo mucho que me gusta la comedia. ¿De verdad? Cuando nos conocimos, pensé que habías dicho que habías ido a uno antes. ¿En serio? No, nunca dije eso. Creo que me confundes con otra persona. A lo mejor con otra de tus amigas. Por favor, no empieces. Ya no estamos para esos trotes. Solo estoy jugando contigo, gordo. Pero ya, en serio, nunca he ido. Escuché que ese tipo Antonio Sánchez es muy divertido, solo que nunca lo he visto ni en la tele ni en ningún lado. Todos sus espectáculos están siempre a reventar. ¡Ay, viejo! Muchas gracias por haber conseguido los boletos con asientos de primera fila. Sí, cualquier cosa para mi amorcito. Para conseguir buenos asientos, tuve que adquirirlos desde mucho antes. Todo el mundo ama a este comediante, aunque yo no creo que sea tan gracioso. No sé qué le ve la gente.